¿Qué hace aquí? Tranquila, Miranda. No te asustes. No fue mi intención asustarte. Por favor, discúlpame. No vengo a lo que tú seguramente estás creyendo. Solo vine a decirte que... más bien quiero decirte que no te culpo por la muerte de Esteban. Quiero en su nombre pedirte perdón por lo que te hizo. Me he sentido tan mal, tan débil. Señora Begoña, yo la verdad es que me vas a pagar por lo que le hiciste a mi hijo. Miranda, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué arda Troya y qué pago? Sí, que arda Miranda con el baile del bikini en Valle de Bravo. Que todos en la escuela vean y sepan que Esteban no la violó, sino que Miranda lo sedujo y lo llevó a tener sexo. Y luego sale y dice que no, que ella no quería, que Esteban la violó. Por favor. Muy bien, Celeste, qué bueno que publicaste ese video. Esteban era inocente. ¿Ese lo correcto, Fausto? ¿Lo correcto? ¿Lo correcto fue publicar el video de Miranda? A ver, Celeste, ¿de quién eras amiga? ¿De Esteban o de Miranda? ¿De Miranda? Y entonces, ¿lo correcto fue publicar el video de tu mejor amiga? Eso se llama traición, eso se llama... Qué poca. A una mejor amiga no se le hace lo que tú acabas de hacer. No se le traiciona de la manera en la que tú lo acabas de hacer. Agrediéndola, humillándola, exponiéndola. Parece más tu enemiga que tu mejor amiga. O a ver, ¿qué te hizo Miranda para que la traiciones de esta manera? ¿Qué te hizo? A mí nada. Pero lo que hizo Miranda estuvo mucho peor, Norma. Primero calentó el boiler y después salió con que no. No, Norma, eso no se hace. Cuando una mujer dice que no, es no. Miranda durmió con Esteban a solas. Ella lo permitió, ella lo buscó. Y después sale con que siempre dijo que no, no manches. Y lo peor, Miranda acusó a Esteban de violarla cuando ella lo permitió. Celeste, pero no tenemos ni idea de qué pasó en la recámara esa noche. Sí, pero todos sabemos lo que antes pasó y eso queda muy claro en este video que subí y que está circulando en redes sociales. Por culpa de su mentira, de hacerse la niña santa, Esteban se suicidó. Esteban lo violaron en la cárcel. Y todo por culpa de su mentira. Miranda es una asesina. Y Celeste fue la que compartió el video de Miranda bailando borracha con el bikini en mano. Celeste se tomó la atribución de juez y sentenció a Miranda publicando su video. Ahora todos están atacando a Miranda en las redes sociales. Todos. No voy a permitir la agresión que estás haciendo al subir ese video a redes sociales. Subir un video no es una agresión, señor director. Es solo una publicación. Aparte, en mi perfil social yo puedo subir lo que yo quiera, lo que se me dé la gana. No cuando dañas a terceros. No cuando generas bullying. Y tú estás generando violencia en contra de Miranda. Todos la están atacando a esta gente que no la conoce. Por lo que como director de este plantel te exijo que bajes ese video inmediatamente. Lo siento mucho, señor. Pero que usted sea el director de esta escuela no le dé el derecho de exigirme que baje ningún video de mis redes sociales. No lo haré. Y si era para lo único que me mandó llamar, me retiro. ¿O qué? ¿Me va a castigar? No voy a permitir el bullying en esta escuela. Mi deber es proteger la integridad de todos y cada uno de los alumnos. Y como tú estás dispuesta a continuar dañando a tu compañera, no me dejas de otra más que expulsarte definitivamente de la escuela. Mandaré a llamar a tus padres para notificarlas. Y daré aviso a las autoridades cibernéticas de esta situación. Porque lo que estás haciendo es un delito. Un delito muy grave. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me secuestraron? ¿Qué me van a hacer? ¡Cállate! ¡Vas a morir a Orcadegua que murió Esteban! ¡Vas a morir con la misma rueda con la que se suicidó nuestro hijo! ¡Pero yo no maté a Esteban! ¿Cómo lo mataste? ¡No! ¡No! ¡No a mi hijo! ¡Es mi hijo que era lo que más quería! ¡No me iban a entender! ¡Esta todo lo que quieras! ¡Aye te va a escuchar! ¡Ayuda! ¡Venimos el día libre de la servidumbre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Horacio! ¡Mama! ¡Sévenla a la tutea! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Horacio, abre la puerta! ¿Dónde está mi hija, Horacio? Ya vemos que está aquí. ¡Ábranos, por favor! ¡Horacio, abre la puerta! ¡Horacio! Miranda, mi amor, ya estamos aquí. ¿Dónde está mi hija, Horacio? ¿Miranda? No sé de qué habla Roberto. ¿Miranda no está aquí? ¿Cómo que no? ¿Por qué tendría que estar aquí? ¿Por qué? Porque la maestra Orna, la maestra de Valénico, que tú te la habías llevado. ¡No, es cierto! ¿Cómo que eso pasó? ¡No sé de qué estás hablando! ¿Dónde tienes a mi hija? ¿La secuestraron? ¡Pues a ti no está! ¡Están perdiendo un valioso tiempo! ¡Vamos a buscarla, yo nos acompaño! ¿Qué pasó? ¡Tú te la llevaste! ¿Pero a dónde me la llevé? No tengo idea de qué estás hablando. ¡Hija! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde la tienes! ¡Mi amor, ya voy por mí! ¡Hija! 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 ¡Párate! ¡Miranda, miranda, 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 mi amor! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Mi hija va a morir como se murió mi hijo! ¡Y el madre de morir! ¡Por favor! ¡Mi amor, mi amor! ¡Por favor, no mates a mi hija! ¡Te lo suplico! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Por favor! ¡Ah, no! ¡Mamá, ayúdame! Vas a tener el placer de ver cómo muere tu hija. Así como yo tuve el dolor de ver a mi hijo ahorcado. ¿Estás lista para el espectáculo? ¡No, no, por favor, no! ¡Te lo suplico! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Párate! ¡Hija! ¡Miranda! ¡Hija! Yo no quería que Esteban muriera, éramos amigos. ¡Pero mentiste! ¡Mi hijo nunca te vio lo llorar, está muerto! ¡Todo fue culpa del alcohol! ¡No me maté! ¡Hija! 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 Esteban y yo estábamos muy borrachos, por favor. Yo no quería que Esteban muriera. ¡No me maté! ¡Vegonia, Begoña, por favor! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Suelta a mi hija! ¡Tómame a mí, aquí estoy yo! ¡Mátame a mí, por favor! ¡Mira, aquí estoy yo! ¡Mátame a mí! ¡Mátame a mí! ¡Pero deja a mi hija vivir, te lo suplico, por favor! ¡Mátame a mí! ¡No! 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 ¡No!